Investigadores de la Universitat Politècnica de València han participado en el desarrollo de un nuevo fármaco llamado NAVGAL que elimina las células senescentes y reduce la toxicidad en el tratamiento del cáncer. El uso de este fármaco en combinación con quimioterapia podría ser una estrategia prometedora en la lucha contra estas patologías. Hemos sido capaces de demostrar que el tratamiento simultáneo de cisplatino con nuestra prodroga a la que hemos llamado NAVGAL es capaz de erradicar el adenocarcinoma de pulmón. En esta imagen se puede ver los resultados obtenidos en modelo animal a los 15 días de tratamiento. El tratamiento simultáneo de cisplatino con nuestra prodroga NAVGAL hace que el número de células de adenocarcinoma de pulmón sea mucho menor, es decir, el tratamiento haya sido muy efectivo. El siguiente reto para los investigadores es hallar la forma de que el fármaco pueda administrarse por vía oral. Para ello lo que proponen es insertarlo en unas cápsulas gelatinosas capaces de liberarlo solo en el intestino. Esto evitaría que NAVGAL pasase por el estómago aunque se administrase por vía oral, puesto que en el estómago estaría recubierto por estas cápsulas. Y al pH del intestino NAVGAL NAVGAL se liberaría y pudiendo así reabsorberse y haciendo su efecto. En este trabajo han participado también investigadores del CiberBBN, la Universidad de Cambridge y el Centro de Investigación Príncipe Felipe.